El alza de los precios de los productos y también la inflación, así como la inseguridad ciudadana, son para el expresidente Leónel Fernández los tres problemas fundamentales que debe priorizar el gobierno. Susan Castaño en el siguiente reporte nos cuenta de otros temas abordados por el exmandatario. Para el exmandatario, el gobierno actual debe focalizar sus esfuerzos en hacer frente a estas tres problemáticas que ha calificado como fundamentales. Fernández abordó esos y otros temas en el marco de un encuentro con comerciantes del mercado nuevo y otros puntos del país, quienes aprovecharon el escenario para extener una serie de dificultades que vienen afrontando. La delincuencia, la ratería, aparte de que nos van a cobrar el valor del producto, nos están cobrando un plente ahora mismo, que viene siendo el mismo precio del producto, o sea que todo se ha duplicado. Estamos completamente, casi colapsando el negocio. El también presidente de la Fuerza del Pueblo, quien en días anteriores consideró inhumana la deportación de embarazadas haitianas en el país, ahora favorece las medidas sanitarias y migratorias adoptadas por las autoridades. Que el ministro de Salud Pública esté indicando de que eso no está ocurriendo me parecería, y ojalá así sea, porque además de ser un problema humano, también es la reacción que puede haber internacionalmente en caso de que eso pueda estar ocurriendo. También he visto las declaraciones del general Florian diciendo que en la frontera todo está tranquilo y también eso nos produce alivio y satisfacción saber que la frontera está tranquila. Con respecto a la pandemia, el eventual retorno de las restricciones opinó que debe intensificarse la vacunación contra el virus casa por casa. Uno está ejerciendo su papel de mitigar el impacto de la pandemia. ¿Y nada está bien, entonces, nuevamente, que se tome el momento que le quiera? Bueno, tenemos que observar cómo evoluciona el fenómeno. No podemos tomar todavía decisiones de esa naturaleza. Muchas cosas que están ocurriendo, la apertura escolar, ya en las escuelas, ¿verdad? Los estudiantes están llenando, una escuela por Santiago que hubo más de 20 contagios, profesores y estudiantes. Deportes, los estadios se están llenando. Yo creo que en los estadios habría que pedir que la gente use mascarillas, tal vez, ¿verdad? Para controlar mejor. Lionel Fernández ofreció las declaraciones durante un recorrido realizado por el mercado de la Duarte, el sector Luperón, que terminó con un almuerzo con la pastoral católica de Luzama, efectuado en la parroquia Santo Cura de Ars. Susan Castaño, CDN.